Hola profe, ¿cómo estás? Espero que bien. Profe, este es mi video de la actividad de la semana 3, Construyo 3, que es un cabildo abierto. Es sobre aplicar los mecanismos de participación. Con los integrantes de tu familia, convoca un cabildo abierto donde se discutan los conflictos o dificultades que se pueden estar presentando a nivel familiar. La actividad la registras como en un video en evidencia y anexar un acta con los compromisos y convenios a los que lleguen. ¿Sí? A continuación se los daré a conocer. Desarrollo de la semana 3 de la actividad de Construyo 3, que es un cabildo abierto. Un cabildo abierto es la reunión pública del Consejo Distrital, Municipal o Juntas Administradoras Locales, en la cual hay participación de los habitantes para discutir libremente de manera directa y pública acerca de los asuntos e interés de la comunidad. El título de mi cabildo abierto es la alimentación diaria, ¿sí? Y ahí mismo te voy a explicar los conflictos y dificultades que tiene mi... ¿Sí? Bueno, hace algún tiempo, por mi mamá estar dedicada de salud, se empezó a comprar los almuerzos preparados. Pues en realidad, haciendo en cuenta, salía más económico, ya que mi padre trabaja todo el día. Ahora, por motivos de cuarentena, obviamente, estando mi padre aquí, mi mami volvió a preparar. Ya pasaron más de dos meses y él retomó su trabajo y que mi mami siguiera cocinando. Pero, los desacuerdos y conflictos comenzaron. Mi mami le explicaba, le explicaba que tomara en cuenta que se iba más dinero. Y más aporte, y más aporte, ese tiempo era el que me dedicaba a explicarme los temas, actividades y las tareas del colegio. Mi padre, como es prepotente, ¿no? A veces se hace el que no entiende. Más sin embargo, no se ha podido llegar a un acuerdo. Esto significa que hay un conflicto y una dificultad, en la cual, o la cual, no, no, no podemos presentar un acta de compromisos. Por ende, este cabezo abierto queda en un proceso de aplazamiento. Bueno, por último, a la que te haya gustado mi video, te quiero mucho y te bendiga y chao.